Sí, tenemos el primer semestre en el Observatorio Vial y las estadísticas nos han marcado que en el mes de enero tuvimos 74 accidentes, 26 de ellos son simples, es decir, no hubo heridos, hubo 54 personas heridas, ellos fueron entre auto 12 y automoto 25. En febrero 61 accidentes, 24 de ellos simples, heridos 38, auto auto 15, automoto 25, en marzo 46 accidentes, 12 de ellos fueron simples, 34 con personas heridas, lamentablemente en marzo hubo la pérdida de dos vidas, entre auto auto fueron 11 y 14 entre automoto. En el mes de abril 40 fueron los accidentes, 9 simples, 32 personas heridas, 12 entre auto auto y 15 entre automoto. En el mes de mayo 38 fueron los accidentes, 5 de ellos simples, 36 con heridos y 4 entre auto auto, 16 entre moto auto. En el mes de junio 57 accidentes, 14 fueron simples, 41 personas heridas, lamentablemente aquí también se perdieron dos vidas, 9 entre auto auto y 16 accidentes entre moto auto. Indudablemente que esto denota, ¿no es cierto?, que los accidentes entre moto y auto son mayor cantidad, incluso entre moto solos, por lo tanto estamos incrementando los controles, estamos exigiendo las medidas de seguridad de los motoristas y controlando juntamente con policía toda esta problemática. Esto suele ocurrir por los mismos conductores, ¿no?, errores de cada persona. Bueno, aquí en la mayoría de los casos, los problemas son por falta de observancia de las normas de tránsito, ¿no?, exceso de velocidad, falta de casco, incumplimiento a la normativa vigente, la sesión de paso y demás. ¡Gracias!